Como parte de las acciones hacia una transición energética justa, la Universidad del Magdalena realizó la Mesa Interinstitucional para el Análisis de las Áreas Priorizadas de Educación y Formación Técnica y Profesional en el Corredor de la Vida del Cesar y Magdalena. Primero, entender el contexto de la reconversión laboral debido a la salida del carbón y segundo, entender cuáles son esos perfiles que se requieren para la reconversión laboral y se requieren para la transición energética justa. Durante la jornada se logró conocer las perspectivas del gobierno sobre la reconversión laboral en el contexto de salida de carbón e identificar los nuevos perfiles que requiere la política de transición energética en el Caribe colombiano. Mucho de lo que se nos presentó hoy aquí con la Universidad del Magdalena nos permite aprovechar esos conocimientos acá en el territorio que surgen de los talentos y las capacidades, entre otras pues de la Universidad Pública, aquí en el Magdalena. Para nosotros ha sido una fortuna encontrarnos con la universidad en una alianza para ayudar a esta transición energética en el Caribe y ese encuentro es un gana-gana porque del semillero salieron las personas que trabajan con nosotros. Esta mesa de trabajo está enmarcada en un proyecto que busca construir conjuntamente con trabajadores salientes de la minería de carbón un plan de reconversión laboral con oportunidades de educación y formación técnica y profesional. Y esta mesa nos permite cómo podemos de cierta manera encadenar un conocimiento donde la familia del minero puedan trabajar mancomunadamente, de que la transición económica no solamente se haga con el trabajador sino con todo su círculo. Bueno, la experiencia del CIE ha sido todo un proceso de aprendizaje y por esto a partir de esos procesos primero de capacitación que hicimos en plan de negocio, en modelo de esos esquemas cooperativos, solidarios, todo lo que establecimos en ese modelo de negocio genera un impacto real en términos de ventas, de empleo, pero lo más importante también en la innovación social.